Bueno, pues por aquí andamos con un vídeo más, otro capítulo de piezas, esta vez estamos por la entrega número 10 y bueno, para darle un poquito de continuidad ahora que podemos, pues vamos a meter de caña, esta vez seguimos con la parte del motor, lo dejamos en esta situación y aquí, pues nos vienen, pues alguna polea, una correa se ve por aquí, alguna cosilla, bueno ya iremos desgranando, lo dejo por aquí, no sé si enfoca bien, algunas piecillas que les podemos encontrar, así que nada, pues al lío, vamos a ver de caña Bueno, todavía no he tenido más entregas, hasta donde lleguemos, ya comenté que haría un vídeo pues para evaluar un poco los episodios que llevamos y en cuanto a lo que es la colección, el tiempo que se está tardando y los avances, no sé, un poco, no convencerme a mí mismo, pero bueno, ver todos los pros y los contras que nos estamos llevando, vamos, os enseño así mejor las piezas que vienen se ve una correa ahí, unas poleas, una bolsa con tornillos, esto pues no sé lo que será, y lo veremos ahora como siempre, pues el pequeño fascículo guía de montaje, vamos a ver que historia nos cuentan aquí, bueno, ya vemos Porsche 911, Type X 997 lo leeremos por supuesto, simplemente digo lo mismo, bueno, os enseño por aquí, un poquito pues de historia, las potencias, de cómo han pasado de 325 a 620 nos siguen contando pues un poquito, una fotillo del GT3 RS y luego como siempre, pues la guía de montaje que en esta ocasión, pues es la bomba de inyección vale, pues nada, nos viene lo que es la guía de montaje el resultado final, ahí vemos la bomba, a pesar que sería, bueno, aquí está la bomba de inyección, eso es lo que montaremos hoy luego Bucci Porsche fue el hijo mayor de ferry quien trazó las líneas definitivas del Porsche 911 pero al contrario que su padre, no dedicaría su vida exclusivamente al automóvil lo leeremos un poco de historia, nunca está de más aquí vemos una fotillo del Porsche 904, a ver si foco bien ahí está sin más, y esto es lo que hay, no tenemos más, dejamos por aquí la guía bueno, vamos a darle un poquillo de caña tengo muchas cosillas que contar en lo que es el mundillo, el sin racing pero bueno, igual este no es el sitio para hablar porque bastante tengo con esto, no me quiero poner de mala leche con los problemas de entrega que hemos tenido y con el tema del sin racing, pues lo tengo un poco apartado, pero bueno, hablaremos no se olvida poco a poco, no hay prisa no hay prisa ni te muero, lo que no hay es tiempo, la verdad pero bueno, tiramos esto por aquí y vamos con la liada de siempre esta vez si que vienen unas cuantas piezas tornillos tenemos, pues unos 3, 6, 7, 10, 16 tornillos como siempre, color reserva madre mía, ha salido una polea por aquí vale tenemos que ir pequeñita esta vez dejamos por aquí esto así que, bueno, vamos a darle lo que trae al asunto venga vamos con nuestro pedazo de guía que siempre digo lo mismo que los fascículos son un poco lo que es información vamos joder, me gustaría tener un poco más de más de tema, vamos bueno, pues lo dicho vamos a ver las piezas que tenemos frontal del motor ah, este es el frontal del motor la piecita esta negra que os comentaba es el frontal del motor que le llaman frontal del motor yo voy a decir todas las piezas que son de plástico y de hierro esta plástico también que esta es bomba de inyección vale, estas son las bombas de inyección son todas de plástico o sea, creo que estas son todas de plástico bueno, ya las voy diciendo según vaya montando empezamos toma toma el frontal del motor y localiza el orificio con el reborde que hay en uno de los lados coloca sobre el mismo el engranaje de la bomba de inyección 10D bueno, pues vamos a coger el frontal ya lo que tenemos aquí y la bomba de inyección 10D el engranaje no se si son iguales los dos que vienen si son iguales vale, vamos a localizar a lo que le llaman bueno, vamos a montar primero esto vamos a montar primero lo que es el engranaje la parte frontal que iría así y un tornillo AP vamos a coger el tornillo vamos a ver como que no quiero la cosa vamos a coger un tornillo y la posición es así y lo metemos si podemos si podemos últimamente andamos por los dedos madre mía estamos como para ir a robar panderetas por ahí vale y nada pues encajarlo no tiene misterio y hemos dicho que los engranaje pues son de plástico ahora... la calidad pues si es un engranaje no tiene mucho misterio no nos vamos a engañar ni a convencernos todas las piezas que hay aquí hoy son de plástico vale, seguimos recuperar la parte superior del motor 8A que es esta de aquí y colócala de forma que vea su interior vale, osea que le demos la vuelta en el lado opuesto el ventilador de refrigeración por aire 8B utiliza dos tornillos FM para fijar el conjunto vale, solo que tenemos que poner esta parte eh... así entiendo para abajo vale, es poner la tapa lo que es la tapa de motor pero así no puede ir algo hecho mal vale, vale, vale ya está es la tapa de motor así vale, ya sabemos vale, y tornillo hemos dicho que era un FM vale, FM FM a ver, viene justo bueno, con el de reserva vamos a guardarle así ya luego lo tenemos localizado este ya no vamos a utilizar pues nada es poner los tornillos aquí a la tapa madre mía turpe ya lo tenemos ahí lo que decía que hablaremos hablaremos de sin racing si, vamos a hablar hay muchas novedades que contar salseos jejeje que todos decís que no gustan pero madre mía lo que hay por ahí yo no digo nada no voy a mezclar no quiero mezclar estos episodios con el sin racing otro mundo aparte eh, nos he quitado coloca la bomba de inyección 10G coloca la bomba de inyección 10G vamos a ver cuál es la 10G vamos a guardar los tornillos estos que luego la liamos 10G R este pone R la 10G la 10G vale, que bien pero cuál es la 10G son iguales vamos a ver si son iguales ya hemos dicho que estas son vamos, plasticucho eh ya lo voy diciendo vale, es montar de modo que vea su interior acopla las salidas a los inyectores 10F los inyectores son estos de aquí si no me equivoco que no quieren salir de aquí todo plástico la pintura, pues bueno tampoco es una maravilla esto pero bueno vale, como lo tenemos por aquí sería esta de aquí la 10G y nada, es poner pasarle que pena que no lo pueda mostrar bien bueno, ahí están los inyectores y es pasarle no tiene ningún misterio bueno, a ver cómo metemos ahí el tornillo tiene un tetón por aquí se le pasa así y metemos el tornillo como podamos un tornillo AP son los que tenemos aquí fuera vale jolín, les he sacado todos vamos a ver si lo podemos abocar aquí epa, hemos tenido suerte hemos tenido suerte la primera vale ahí lo tenemos hemos colocado los inyectores ahora si quedan rectos bueno, se puede mejorar vamos a apretar un poquito más vamos a ver vale, entonces no quiero apretar es que está en una posición muy difícil para meter ahí con el destornillador vamos vale ya lo tenemos montado nuestros inyectores epa bueno el acabado por lo menos no viene como rayado está bastante decente este sí este tiene un acabado muy a mi se puede mejorar vale después de esto te cuenta que incluye el destornillador claro, es que si no lo puedes meter en fin identifica la bomba de inyección 10H y coloca sobre el conjunto del paso anterior vale 10H pues será esta que simplemente va a ir aquí metida que puedo imaginar a ver como va la posición para abajo vale, así y así montado el bloque el bloque enterito y con un otro tornillo AP que vamos a coger y lo vamos a meter por aquí bueno vale a ver va todo el orden no? a ver que veo ahí si bueno metemos aquí epa están encajando todos los tornillos a la primera nos deja bastante bien esto y ahora tenemos que coger el engranaje otro engranaje que es este de aquí nos pone que coloca el otro engranaje de la bomba en el encaje circular que hay en uno de los laterales de la bomba vale, es este de aquí aquí iría el otro engranaje no se aprecia bien pero vamos, no tiene pérdida otro tornillo AP vale vamos a ver si tenemos suerte y nos encaja bien pero bueno perfecto os ha dejado si si, rueda o sea que vamos a ajustarle ahí un poquito menos ahí está vale coloca el termostato el termostato es este de aquí por supuesto es tan plástico aquí tenemos el termostato ya sé que no se enfoca bien pero bueno luego enseñaré un poco ya he dicho que también tengo pendiente un poco currarme un poquito lo que es como está quedando algunas imágenes pero bueno tiempo al tiempo vamos a ver termostato va aquí con tornillos BP que los voy a coger de aquí que son más finitos pues vienen tres o sea que sí que viene por norma uno de repuesto está bien creo que con los tornillos de repuesto vamos a poder montar otro coche madre mía bueno vamos a coger estos son más pequeñitos ya pero esperamos no tener problemas este sí que tiene una pequeña rebaba me va a costar quizás un poco más no pues ha entrado bien eh sí que tiene una rebaba ahí de plástico pero ha entrado bien a ver si abocamos el otro a la primera me estoy quedando asustado de que estamos acertando eh así que vamos a darle a la primera también no me lo creo a ver si coge eh que he dicho a la primera pero pero no me está cogiendo ahora 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 ha cogido bien perfecto perfecto el engranaje de rueda se gira perfecto ya tenemos ahora vamos a coger el después coloca la bomba inyección 3 la bomba inyección 3 es una que está aquí y que también por supuesto es de plástico hubiera molado que hubiera sido en es pequeñisima eh osea vamos es es nada y va colocada encima sin ninguna pega ni tornillo ni nada que es a lo que tengo miedo yo a estas piezas que vienen medio sueltas que es lo que me ha pasado antes que se me ha se ha he tocado sin querer y el encendido el grupo de encendido que teníamos eh puesto pues pues lo he tirado vale pues ya tenemos ay vamos a meterla bien bien eh nuestro nuestro conjunto de inyección listo así no se si se a ver la pintura está bien eh se me ha venido una parte como un poco rayada pero bueno oye le da así un toque más de originalidad vamos con los con los últimos pasos coloca el tubo de suministro de aceite insertándolo en el orificio vale el tubo de aceite es este de aquí no se si dejarlo para el final porque ya digo que estas chorradillas pero bueno vamos a insertarlo a ver que tal a ver que tal entra eh ya vemos que es nada es una piecita de nada tubo de aceite plástico por supuesto eh ya si no digo nada todas las piezas que nos han venido hoy ha sido plástico pero de plástico plástico vale y nada es insertarlo sería esta parte de aquí a ver si lo localizo de aquí y con el tubo iría vale encaja encaja bien vamos a ver si nos entra el tubo si entra a ver ahí lo gira un poco ahí está y con los tornillos AP que tenemos aquí vamos a ver si le encajamos bien yo hubiera metido el tubo después eh lo último he querido correr o lo que sea y luego se lo mantiene dentro pero si se hubiera puesto después casi que mejor vamos a meter unos tornillos de estos a ver a ver si entran bien a ver el acabado de lo que es el motor está lo que es en metal está está muy guapo eh vamos a ver si le encaja ha encajado bien por aquí vamos a coger el otro a ver tenemos por aquí a ver a ver vamos a ver perfecto vamos voy asustado hoy no ha habido ningún problema encajado todo a la perfección vale se nos ha salido el tubo por eso digo que igual era mejor haberlo puesto después no había que haberlo puesto ahora está bien puesto así vale y se nos queda colocar la correa de la bomba de inyección que bueno por lo que veo se coloca espera vamos a seguir un poco de orden orden y progreso como diría Pocholo vale lo guardamos aquí sacamos la correa dentada bueno una correa dentada que tampoco vamos no es para tirar cohetes eh o sea que vamos a ver la colocamos con la mano a ver si tenemos la misma suerte lo guapo es que va a funcionar eh o sea que se puede girar vale encaja perfecto ha quedado guapo guapo estos detalles molan no se aprecia muy bien pero vamos gira eh o sea los enganajes giran y todo ya digo a ver si puedo sacar cuando esté mal montado porque tampoco tenemos mucha historieta puesta a ver si puedo sacar unas imágenes guapas cuando tengamos cosas más avanzadas porque ya digo que como tenemos cositas sueltas pues se lo cae así que nada pues este sería bueno aquí veis no como como debe quedar o o quedaría la verdad es que esta ha quedado me ha gustado ha sido una cosa muy sencilla ha encajado toda la primera me hubiera gustado que hubiera sido todo hierro eh pero hombre supongo que ya eso hubiera costado muchísimo más bueno muchísimo más si si miraría el precio del cacho plástico que nos ha venido pero bueno sin más no vamos a hablar de dinero todavía no vamos a hablar vamos a disfrutar así que nada de momento tenemos funcionar lo que es la bomba inyección y todo y el ventilador todo me gusta pues nada aquí lo dejamos en esta entrega número 10 hemos dicho si la número 10 y nada pues nos vemos en el siguiente esperemos tener material para poder hacer y nada nos vemos un saludo a todos y gracias por pasaros por aquí Agur